A iniciar nuestra clase de esta tarde, comentando en principio que ya el día lunes es nuestro segundo examen parcial. Básicamente, el mismo tiene su contenido en los diversos puntos que hemos abordado durante las diversas clases que hemos tenido y que se encuentran en el libro del doctor Lario Sochaita, partiendo de la teoría de los tratados, luego abordando el tema de los límites, de las fronteras, de la forma como se abordan los puntos, de partida, para establecer de dónde a dónde incluye la soberanía de un Estado y su jurisdicción. Luego, tenemos, además de los límites, además de las fronteras, lo relacionado con el mar territorial que abarca una serie de elementos bastante importantes, dado la significación de esa Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Posteriormente, están algunos otros tratados, como es el tratado del espacio aéreo, tratados y acuerdos sobre el espacio ultraterrestre, que es aquel lugar donde ya no existe oxígeno y es la parte más oscura del universo, en donde se realizan una infinidad de investigaciones que, de acuerdo a Naciones Unidas, deben de ir encaminadas en beneficio de la propia humanidad. Nadie es propietario, nadie ejerce soberanía sobre ese espacio ultraterrestre. Sin embargo, como parte de ello, vamos a analizar determinadas resoluciones de Naciones Unidas, determinados acuerdos basados en esas resoluciones de Naciones Unidas y el último acuerdo internacional sobre este derecho del espacio que se refiere al espacio ultraterrestre y a la manera de investigar, podríamos decir, el satélite territorial como lo es la Luna. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La documentación, además del examen, además de lo que consta en el libro, la abordamos en los resúmenes que les compartimos, a efecto de que también puedan complementar algún conocimiento relacionado a estas figuras del derecho internacional, que se refieren básicamente al espacio, en primer lugar, al espacio de aeronavegación, al espacio aéreo y el otro que es un espacio que va más allá del espacio aéreo que inicia o su frontera se produce allá donde las naves más sofisticadas creadas por el hombre para la navegación no pueden navegar, no tienen las posibilidades reales para poder trascender más allá del espacio, del espacio al cual ellas están diseñadas para poder transportar pasajeros, transportar carga, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, entonces, hacemos referencia básicamente que esta posibilidad de aeronavegación nace con el aparecimiento de las aeronaves, el aparecimiento de los aviones, que ya no van con un fin deportivo, sino que su finalidad y su objetivo ya trasciende más allá de ello y se convierte en aviación de carácter comercial, con la finalidad de que las personas, las entidades puedan viajar de un espacio hacia otro, tomando en consideración que el ser humano de por sí es un cosmopolita, de por sí anda movilizándose de país en país, tratando de buscar conocimiento, tratando de realizar actividades comerciales, financieras, etcétera, etcétera. Y para ello, entonces, la aviación comercial es imprescindible para estas personas para que se puedan desplazar y desarrollar sus actividades como tales. Para ese efecto, entonces, se crea un convenio en el año de 1919 en la ciudad de París, en el cual se establecen algunos criterios relacionados con el diseño y manejo del espacio aéreo, dentro del cual los aviones puedan desplazarse a través de los corredores comerciales, a través de los corredores aéreos que se diseñen para el efecto de atravesar el estado, o ya sea atravesarlo, o ya sea con la posibilidad de aterrizaje y de cambio de recogimiento de pasajeros, de carga y de descarga. Dice que, en este, en este, o a través de este convenio de París de 1960-19, que se refiere al espacio, a la navegación del espacio aéreo, se reconoció por primera vez, de manera expresa, la soberanía del estado sobre el espacio que se encuentra sobre su territorio. En el más amplio sentido de la palabra, de común acuerdo se negoció, o se reconoció, entre todos los estados firmantes del tratado o convenio, una expresión y fue de que las naves, aeronaves aéreas civiles de los otros estados podrían sobrevolar en paso inocente. Se recuerdan que ya manejamos ese término y esa figura del paso inocente aplicado al mar, dice, sin necesidad de permiso específico previo, y esa excepción no se aplicó a las aeronaves militares. Es decir, el paso inocente solo lo dejan establecido sin previo aviso para las aeronaves de tipo y de uso comercial. Todas aquellas aeronaves con finalidad militar quedan excluidas de esta figura en particular. Como elemento relevante de este convenio, o que acuerdan en este convenio los diferentes estados suscriptores del mismo, es que se reconoce plenamente la soberanía del espacio aéreo correspondiente al territorio de un estado. Es decir, se reservan para sí el ejercicio de la soberanía, el ejercicio de la aplicación de la jurisdicción interna en ese espacio aéreo que, de acuerdo a los tratadistas, de acuerdo a los participantes de esta convención, siempre ha sido un punto difícil de establecer, y hoy en día el consenso en que es que el espacio aéreo termina y se extiende hasta ahí en donde las naves comerciales más perfeccionadas puedan volar y deja así la posibilidad que en el futuro existan otras aeronaves que vuelen a cualquier altura. Pero de momento, dentro del marco de ese convenio, se determina que el punto máximo que se puede medir el espacio aéreo es aquel en donde las naves de mayor envergadura o de mayor posibilidades para trascender en el espacio puedan volar. De conformidad, dice que con las posibilidades modernas, esta altura se situaría entre 55.000 y 60.000 pies, que es la altura de vuelo de los Concorde y de aviones militares, los que realizan esa serie de maniobras en el espacio o de la propulsión que sobrevuelan el espacio. Entonces, los Concorde, que son los que de mayor altura pueden volar, y los militares que en todo caso tendrían limitado el poder hacerlo más que en su propio territorio, toda vez que en territorio o en espacio aéreo de otro estado se ejerce una soberanía que limita ese tipo de sobrevuelos en ese espacio aéreo que corresponde al espacio terrestre de un estado. La autora Ortiz Alf establece que para obviar estas imprecisiones y divergencias se ha postulado como límite máximo y comienzo del espacio ultraterrestre la altura fija de 90 a 100 kilómetros. De 90 a 100 kilómetros contados de la Tierra misma para medir el espacio aéreo. Este punto de vista tiene la ventaja de fijar con certeza, dice, un límite aplicable a todos los países y permite también con suma facilidad sin objeto dado, se encuentra en el espacio terrestre bajo la soberanía estatal. Quiere decir con ello que esta nueva medida de fijación del espacio aéreo como que uniforma y viene a equilibrar, podríamos decir, todas las medidas de los diferentes, en los diferentes países de los estados en los cuales ejercen soberanía propia y que de acuerdo a ello también establecerán las normas que regulen todo lo que va encaminado hacia la aviación comercial. Luego, con posterioridad, bien, establecemos que durante todo ese tiempo los estados reafirman y reconocen el derecho del espacio aéreo y la soberanía que ellos ejercen sobre los mismos, lo cual establece una especie de límite en el uso por parte de otros estados de ese espacio aéreo correspondiente a otro estado. Sin embargo, durante el periodo comprendido 1919 a 1939, los países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania desarrollan la aviación comercial en todos sus sentidos, es decir, por sus recursos técnicos, eso significa que sus aeronaves son aeronaves de mayor perfeccionamiento con respecto a otras. Luego tendrá los recursos terrestres como los aeropuertos que servirán para la escala de pasajeros, para la carga y la descarga de productos, a lo que se denomina el cabotaje también y con posterioridad tiene, desarrolla también en ese sentido, esos países en particular desarrollan todo un recurso humano con un conocimiento técnico avanzado y para el efecto contarán con pilotos experimentados al respecto, contarán con los ingenieros necesarios que se encarguen del control de la revisión mecánica de cada una de las aeronaves, contarán con un personal de apoyo tanto para piloto o copiloto como para los pasajeros que abordan dichas naves, estarán las azafatas o las personas encargadas de atender a cualquier situación que pueda suscitarse dentro de la aeronave en el momento del vuelo y así sucesivamente estarán los mecánicos que atenderán el servicio constante de cada una de estas de estas aeronaves y a ese efecto la aviación se convierte en una industria de propio derecho con necesidades de expansión y de ahí que los estados sostenían la teoría de que el uso del espacio aéreo para fines comerciales debería gozar de libertad completa, es decir, surge sobre la base de todo ese avance tecnológico, industrial del área de navegación surge ya la idea de que se liberen los espacios aéreos y que los estados cedan a el criterio, cedan al hecho, cedan a la posición asumida de conservar y de reconocer su soberanía dentro de ese espacio aéreo. Dice, sin embargo, estados como los Estados Unidos que en ese tiempo tenían una aviación, podríamos decir, una industria de aviación todavía no muy desarrollada y los demás estados que eran más limitados en cuanto al avance de esa industria consideraban que el espacio aéreo era considerado como un patrimonio del Estado al igual que la tierra y el mar y por ello debería de prevalecer sobre los mismos la conservación del ejercicio de la soberanía que se desplegaba sobre la extensión de ese espacio aéreo. en la actualidad se se puso de manifiesto una tesis que se denominó la tesis de cielos abiertos con Estados Unidos que abrió su territorio en ese sentido es decir que logró un avance y una superación significativa en materia en materia de aviación comercial y como resultado ellos vieron la necesidad de que se abrieran los espacios y los cielos y se aplicara la política de cielos abiertos. Convenio en 1944 se se lleva a cabo una una conferencia que derivó en la convención de Chicago de 1944 el enfrentamiento el enfrentamiento de las doces y sobre el uso del espacio aéreo llevó a que en 1944 se firmara este convenio multilateral llamado convenio sobre aviación civil convenio de Chicago denominado convenio sobre aviación civil internacional y se este convenio reafirmó la idea de la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre sus respectivos territorios terrestre marítimo colonial y aéreo ¿cuál es el objeto de este de este de este convenio? el objeto fundamental era regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo estableciendo los principios generales bajo los cuales se desarrollaría la aviación civil dejó a cada estado el poder absoluto de establecer las bases que deberían de observarse para hacer uso comercial de su espacio aéreo por parte de los otros estados es decir que le deja en posibilidad sobre la base del ejercicio de su soberanía a cada estado la forma de regular el uso del espacio aéreo con respecto a los otros estados tuvo como objeto también esto es lo más y esto es importantísimo y relevante de este de este convenio internacional es que a través del mismo se fundó lo que se denominó organización internacional llamada organización de aviación civil internacional que por sus siglas se le conoce como OACI latina OACI encargada de velar por la seguridad de la aviación civil comercial y a este fin además de haberla de haberla fundado además de haber integrado con sus diversos órganos para hacerla efectiva le dotó también como parte de esos órganos a una de una comisión llamada comisión de aeronavegación llamada a llevar a cabo estudios permanentes para mejorar la operación de la aviación civil comercial y garantizar al máximo su seguridad elementos fundamentales entonces que podemos encontrar dentro de este convenio general la reafirmación de la soberanía por parte de los demás estados es la la fundación de la organización internacional de aviación civil denominada OASI y además de ello de la de la comisión de aeronavegación encargada de todos los aspectos de seguridad y de aeronavegación de los estados que contiene este convenio cuál es el contenido que lo hace importante para los estados con relación a su espacio aéreo dice que este convenio regula en lo referente a aeronaves sin piloto cabotaje zonas prohibidas aduanas aeropuertos control de enfermedades inspección de aeronaves registro y nacionalidad de aeronaves licencias al personal este cometido lo ha cumplido a través de los años por medio de anexos que son verdaderos reglamentos y que contienen normas obligatorias y normas operativas es decir que se ha actuado a través de diversos reglamentos para analizar y para regular toda esta serie de eventos toda esta serie de situaciones que se producen como resultado de la aviación civil dice en la en los anexos en la actualidad son 18 y se refiere a la licencia al personal pilotos copilotos ingenieros de vuelo y azafatas es decir que para que un para que un para que el personal relacionado con el tema de la aviación pueda poder asumir pueda fungir y demostrar sus habilidades y sus destrezas requiere por parte de estos de esta de esta organización internacional de la aviación civil determinadas licencias para demostrar que efectivamente está capacitado y no va a poner en riesgo a las personas que se encuentran bajo su responsabilidad en el vuelo eso es en cuanto a los pilotos en cuanto a los copilotos en cuanto a los ingenieros mismos ingenieros de vuelo y en cuanto a las azafatas personal relacionado con la propia aeronave luego tenemos reglamentos del aire también que se refieren a altura de vuelo maniobras aéreas y zonas de vuelo estos reglamentos también son muy muy importantes toda vez que van limitando a a los pilotos a que en su maniobras de vuelo puedan realizar actos no permitidos por esta los reglamentos de la aviación civil comercial hay una película del Washington que se denomina el vuelo no sé si ustedes la han la han visto en donde él bajo efectos de alcohol drogas realiza una serie de maniobras que si bien salva vidas también pone en riesgo derivado a la condición en la que él mismo se encontraba ese es un un ejemplo propio llevado al cine con respecto al la a las capacidades y limitaciones de maniobras de vuelo luego tenemos lo que es la meteorología estos son informes de vuelo condiciones meteorológicas de vuelo autoridades y departamentos meteorológicos aquí también quien interviene y da las posibilidades del tiempo es la como se llama el instituto de del INSIBUME que es muy importante en cuanto a sus informes de meteorología en estos aspectos de todas maneras también las torres de control tendrán toda esa información y la harán saber a los pilotos en vuelo tenemos las cartas aeronáuticas planos mapas referentes aeropuertos rutas pistas etcétera es decir que estas que estas cartas y planos mapas de aeronáutica son importantes para lo relacionado al aterrizaje de la de las naves y a las formas de diseños de los aeropuertos unidades de medida distancias velocidades dirección del viento visibilidad altímetros temperaturas peso tiempo etcétera como elementos importantes que que deben de de tener los pilotos copilotos en su conocimiento a efecto de realizar las dos diferentes vuelos los despegues los aterrizajes de esta manera operaciones de aeronaves instrumentos equipos documentos de viaje utilización del avión manuales registros libros de abordo que también son importantes al momento de alguna contingencia para realizar el vuelo las marcas las matrículas caracteres símbolos letras forma de evidenciarlas todo ello es importante para identificar a una aeronave ya sea en vuelo o ya sea en tierra la aeronave vegabilidad es el reconocimiento de certificados mantenimiento de estructuras de la nave condiciones de despegue y aterrizaje es decir que debe de contarse con un con un control un mantenimiento continuo y de la de la aeronave con la finalidad de determinar las condiciones del despegue y del aterrizaje muchas veces hemos escuchado en diversas oportunidades como algunas aeronaves ya sea al despegar o ya sea al aterrizar cuentan con problemas fundamentalmente en el en el tren delantero o en el tren trasero de aterrizaje que provoca que puede provocar en un momento determinado un accidente fatal para quienes vuelan en esas aeronaves facilitación todo lo referente todo lo referente a entrada y salida de aeronaves pasajeros y mercancías es decir todo todo lo que se relaciona con control migración también y aduana y aduanaje telecomunicaciones en los equipos y sistemas radiofrecuencias etcétera etcétera que tienen que tener las aeronaves y deben de estar debidamente equipadas con sus equipos que se encuentren debidamente con las 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 revisiones correspondientes a efecto que puedan responder en un momento crítico servicios de tránsito aéreo todo aquello que facilite la llegada y la salida de vuelos pasajeros prevenir comisiones entre aeronaves edificios etcétera etcétera por eso es que se limitan en algunas en algunos corredores de de los lugares en donde está cerca un aeropuerto se limita que puedan edificarse edificios de no más de cinco de cinco niveles con la finalidad de evitar que se produzca un percance en en los mismos búsqueda y salvamento todo lo revelante a lo que hay que hacer en el caso de accidente y búsqueda y salvación de pasajeros carga correo equipaje etcétera etcétera es decir como podemos ver en un en un aeropuerto en donde el piloto de la aeronave haya reportado alguna pregunta